Fotografía, agencia AP Araceli Arámbula es una de las mujeres más hermosas del espectáculo. Desde los inicios de su carrera artística, ha tenido una gran conexión con el público la cual ha mantenido hasta el momento. Sin embargo, los seguidores de la presentadora de televisión, señalan que la silueta de Araceli ha modificado significativamente en los últimos tiempos. Incluso, hay quienes señalan que, se ha sometido a cirugías estéticas. Las especulaciones a lo señalado anteriormente siguen en aumento, ya que hace unos días, la actriz compartió una fotografía en donde su cintura luce extremadamente estrecha, según las opiniones de algunos de sus fans. La imagen desató cientos de comentarios a tan solo minutos de ser compartida. Y mientras algunos se enfocaron en alabar su belleza, otros se cuestionaron acerca de la «veracidad» de la fotografía, pues incluso señalaron que «abuso» de la edición. No puedo creer la cinturita que tienes como le haces para tener esa cinturita, yo ni estando un año entero en el gym has llego a eso, que cinturita, pero es verdadera o tiene algún efecto». Fueron algunos de los comentarios que generó la instantánea. ¿Tú qué piensas? Aquí la imagen, Araceli Arámbula, foto, cintura de Sata, polémica, foto en Instagram, cintura de Araceli Arámbula, comentarios.